Esto, el espectáculo, el entorno, como tal jugarlo es una bendición grande de Dios. Creo que es el mayor deporte a nivel mundial en donde se puede disfrutar. Y me gusta ver esto, la llegada, ver la gente, ver el hincha. Y eso es lo que más nos gusta del tema. El no saber asimilar una derrota, el no saber perder, el disgustarse con el rival porque te gana. Eso me parece que ya está fuera de contexto y creo que es lo que tenemos que eliminar. Creo que en pos de eso es que necesitamos trabajar juntamente con la alcaldía, en trabajar el tema de raíz con los muchachos porque son líderes innatos y hay que colocarlos a trabajar en pos de la ciudad, en pro de lo que estamos construyendo esta nueva Bogotá todos. Ellos saben, ellos saben el cariño que tenemos por ellos. Creo que sin ellos el fútbol sería muy, pero muy limitado. Ellos son parte esencial del espectáculo, pero necesitamos trabajar conjuntamente por ellos. Porque como te decía, sabemos que son líderes innatos y que todo ese potencial que tienen debemos aprovecharlo en pos de la ciudad, colocarlos como guías turísticos, hacer un montón de cosas que se pueden hacer, que incluso con el doctor Petro en su momento lo hablamos, pero que estamos esperando se pueda ejecutar a través de gente que lo sepa hacer y que tenga la posibilidad de llegarle a estos muchachos como Dios nos ha dado la posibilidad de hacerlo tal vez. No.